Poco ponerlo en la inseguridad, en la inseguridad porque estamos con Nacho Damonte trabajando en Moreno, con un hecho, en este caso, un robo en donde, en una panadería, Nacho. ¿Qué tal, Débora? Buenos días. Sí, estamos en Francisco Álvarez, muy cerca de Moreno. De hecho, nosotros estuvimos en Moreno esta semana, creo que el lunes, estuvimos cubriendo también un hecho delictivo muy fuerte. Bueno, ahora estamos en lo que es una zona, algo comercial se podría decir, donde hay unos barrios privados, donde hay esta carnicería que tengo a mi izquierda y donde hay una panadería que está al costado, nombro la carnicería porque Miguel, el carnicero, el dueño de este local que lo puso hace un año, estaba poniendo la reja para cerrar el local, lunes 8.30 de la noche, estaba poniendo la reja aquí, cuando aparecen dos delincuentes jóvenes, con gorrita, con ropa deportiva, que le quieren robar acá. O sea, venían con la intención de robar la carnicería, lo ven al carnicero afuera, le quieren robar aquí. El carnicero viene y se refugia dentro de esta panadería, que está justo al lado, abrió hace tres meses la panadería. Una familia llena de ilusiones y con ganas de salir adelante, poniendo su segundo local en una zona algo más alejada del centro. Bueno, a los tres meses recibe a dos delincuentes en la puerta de su local, que terminan atacando a Miguel, al carnicero que les contaba recién. Uno de los delincuentes, al menos el que sabemos que tenía el arma, le termina pegando uno de los cuatro balazos que dispara desde su arma, termina ingresando en las dos piernas de Miguel, que termina siendo derivado a un hospital, bueno, ya le han dado el alta. Pero además también lo que hay que mencionar, y que esto se puede ver en las imágenes, que entiendo que las estamos viendo mientras yo les relato lo que sucedió. Sí, sí. En el comienzo la imagen se puede ver aquí. En la puerta de la panadería se puede ver a una nena de tres años y a un chiquito de cinco, creo que tiene. Es la hija y el sobrino, si no me equivoco, de una de las empleadas del local. O sea que había dos menores de cinco años a centímetros de un delincuente con un arma, que decide dispararle al carnicero sin darse cuenta que tenía dos menores al lado. Vamos a entrar acá a la panadería, un minutito, nos permitieron aquí los dueños. Uno de los delincuentes, uno se queda en la puerta de la campana, puerta de la campana, el otro llega hasta aquí, comienza a hacer estos pasos hasta la caja, se encontraba uno de los dueños aquí de la panadería, y le terminan pidiendo la plata de la caja, la plata de la caja. El dueño se pone tan nervioso que le termina dando del bolsillo el sobre de la recaudación, era un sobre blanco, con la recaudación arriba de 50 mil pesos que habían hecho, estaban cerrando el local. Le pide la llave del auto al delincuente, dame la llave de la camioneta. Le tira la llave de la camioneta por el piso, se ve en el video cómo rueda por aquí, por el piso de la panadería, y el delincuente se va con el otro delincuente que intenta encender la camioneta. Estaban tan pasados, Débora, perdón la expresión, pero estaban tan pasados, que pusieron la llave en el tambor de la camioneta, no la pudieron prender, una camioneta común y corriente, nada automática, y partieron la llave en el tambor. No pudieron abrir la camioneta, no pudieron escapar, y el delincuente, que le había sacado el sobre con la recaudación, vuelve a entrar, se ve en el video, otra vez con el arma, y le dice, no me diste plata. ¿Cómo que no si te di plata? No me diste plata, dame el reloj. O sea, estaban tan nerviosos estos ladrones, que ni siquiera se habían dado cuenta que en el sobre que le habían dado y se metió en el bolsillo, tenía la plata de la caja. Claro, claro. Se fueron pensando que no robaron nada, no pudieron encender la camioneta, y mira, vamos a salir un segundo de la panadería, porque la verdad que es tragicómico, no pudieron encender la camioneta, pensaron que no habían robado plata, apenas un reloj, y escaparon y se quisieron tomar el colectivo, Débora. Pararon el colectivo con el arma en la mano, y el chofer les dijo, no, acá no suben, el chofer siguió camino, los delincuentes salieron corriendo, por supuesto no los encontraron, y por supuesto este delito en este momento queda impune. Cámaras de seguridad, mirá, cierro con esto. Domos de seguridad que no son de la municipalidad, sino que son del barrio privado, está aquí enfrente. Y lo último, mirá, aquí a mi izquierda, allá al fondo, ahora Jonathan te va a mostrar, una garita de seguridad a 100 metros, con ningún policía adentro. O sea que así estaban trabajando estos comerciantes, carnicería, panadería, los dos abiertos hace poco tiempo, con mucha ilusión, 8 y media de la noche, Luis. 8 y media de la noche, un lugar en el que ingresan vehículos constantemente al barrio privado, que tiene un tránsito habitual de una zona de quintas, de una zona que no tiene edificios, y que tiene casas grandes, y con familias que muchas veces vienen los fines de semana, esto fue el lunes a la noche. Así que delincuentes escapados, domos de seguridad que no son del municipio, una garita de policía que estaba vacía, delincuentes que no se dan cuenta que robaron, que están blandiendo un arma, que le disparan al carnicero, y que se quieren escapar en un colectivo. Bueno, por suerte no terminó con víctimas, más que la herida de la pierna del carnicero, y por supuesto ahora pidiendo seguridad a los comerciantes aquí, porque entienden que de noche esta zona puede llegar a ser un poco peligrosa. Sin duda, sin duda. Bueno, gracias. Tema inseguridad, primer orden. Primer orden debiera ser, pero bueno, lamentablemente no lo es, para este gobierno no lo es. Bueno...